El martes o miércoles publiqué la cínica mentira de los agresores que son los que irrumpieron en una base militar allá en Iguala con trailers de refrescos y de cervezas en que dicen que fueron los agredidos por soldados y este jueves fue lo que juzgo la perversa entre comillas búsqueda de los 42 recordarán que de otros cuatro muchachos asesinados se sabe ya su identidad o conocen sus identidades desde la noche de los sangrientos sucesos tres resultaron muertos allá en Iguala y uno fue identificado ya con base en restos que fueron enviados al laboratorio especializado de Austria un joven de nombre Alexander entonces queda por saberse que pasó con los 42 restantes bueno, a propósito de estos temas y de lo que he escrito Miguel Glisser me escribe para decirme que con la impunidad con la violencia, con el cinismo dice con su gritería machacona y con la actitud pasiva del ejército y todas las autoridades responsables de aplicar la ley después de permitirles todos los desmanes que han hecho y hemos visto en Michoacán, Oaxaca y Guerrero con el pretexto de vivos se los llevaron, etc. pues el peligro ya está dentro de las instalaciones militares de Guerrero donde supone Miguel Glisser pueden apoderarse de las armas y con ellas, textual nos pongan en la madre a miles de ciudadanos bueno, en realidad Miguel no es de ese tamaño porque primero en Iguala no consiguieron estos encapuchados pues ingresar a las instalaciones y de hacerlo como ya autorizó el gobierno federal pues lo harán, se supone que en orden y acompañados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, no es que entren tumultos de personas a más de 400 instalaciones según documentamos aquí en la edición de hoy de Milenio más de 400 instalaciones en todo el país de hecho, Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de Gobernación ya dijo que la apertura para esta búsqueda que yo califico de insensata pues será solamente allá en Guerrero pero pues yo sostengo que así como se quiere ver si están o no esos jóvenes en el cuartel aquel de Iguala pues al rato querrán ver qué otros del Estado de Guerrero pudieran estar estas personas y me parece que es más fácil encontrar una aguja en un pajar que inspeccionar quién sabe cómo pues los cientos o miles de hectáreas que comprenden las bases militares Federico Segura me dice que no hay cuerpo del delito y que por lo tanto por qué creo en la averiguación de la PGR bueno, el cuerpo del delito Federico Segura no es un cadáver no es una persona o más heridas el cuerpo del delito lo integran todos los elementos constitutivos de un delito de hecho hay cuerpo del delito aunque no haya asesinato en los delitos financieros en los delitos fiscales en los delitos civiles se constituye el cuerpo del delito con los distintos elementos y como vimos en lo que presentó Jesús Murillo Karam hace ya varias semanas con los testimonios directos de algunos de los homicidas pues se tienen elementos de sobra para saber que en ese basurero de guerrero a un lado fueron quemados y sus restos carbonizados prácticamente y arrojados a un río en donde se encontró pues parte de lo que fueron esas bolsas donde fueron vaciados los restos y luego echados al río entonces se encontró solo algo así como una bolsa o dos o bolsa y media y eso es lo que se fue a los laboratorios de Austria y todo apunta a que el cuerpo del delito pues constituyen las investigaciones los peritajes criminalísticos criminológicos los testimonios las evidencias hay alrededor de 80 detenidos y no hay otra investigación que cuente digamos otra historia y pregunta Federico Segura ¿por qué yo juzgo de insidiosa la hipótesis de que el ejército los desapareció? bueno porque no encuentro qué interés tendría el ejército como institución para desaparecer a más de 40 personas estudiantes normalistas rurales que no fuera a meter en un problema al gobierno y al estado mexicano dice que ¿por qué comparo la búsqueda en las instalaciones militares con la carabina de Ambrosio? bueno porque la carabina de Ambrosio no sirvió de nada anoche aquí con Roberto López le decía yo pues al rato van a exigir hablar con con este Jaime Mausán que ve platillos voladores y se se fraguará la hipótesis quizás de que fueron secuestrados por alguna en alguna nave extraterrestre me dice Federico al parecer usted conoce muy bien las instalaciones militares ¿por qué para ustedes una vacilada? bueno porque en una instalación militar pues hay campos de entrenamiento de tiro hay caminos conozco pocas instalaciones militares pero suficientes como para afirmar que es imposible ver dónde están cuarenta y tantas personas el ejército mexicano tiene seguramente más de ciento cincuenta si no es que ciento sesenta mil o más elementos están en las oficinas administrativas están si estuvieran cuatro o cinco en cada uno de los tanques o tanquetas o en las pipas o en los jeeps o en ¿en dónde? y si no están en la super estarán en las azoteas o quizás están enterrados van a horadar los campos militares que son más de cuatrocientos y que suman muchísimas hectáreas centenares o miles de hectáreas en todo el país donde hay doce regiones militares y cuarenta y tantas zonas más las instalaciones de más de cien batallones regimientos etcétera parece que es precisamente una vacilada pretender si pasen ustedes y miren allí están a la vista de cualquiera dice Carlos estas preguntas se las hago en un afán por saber más reiterándole mis respetos o sea Federico segura dice respetarme pues me da gusto y dice que no no debo descalificar ninguna teoría al respecto no fíjense que hay un par de timadores que pergeñaron esta idea de que pudieron haber sido quemados esos muchachos o sus restos dicen imagínense la estupidez de la afirmación en crematorios del ejército o en crematorios particulares y se pusieron a calcular inclusive cuántos kilos de gas son necesarios para para volver carbón un cuerpo y a partir de esa idea que es también decir y por qué no qué tal si lo secuestró la CIA o Scotland Yard y van a buscar a las campiñas de de Inglaterra es muy fácil decir y no estarán por acá por allá no estarán escondidos en en los cines o en algunas televisoras o en algunas sucursales bancarias y con esa idea se ha tejido todo este todo este cuento Martín Raúl Oble dice que ve el asalto a la razón este programa dice desde Gringolandia y dice que desde allá parece que en México no hay gobierno y que el país se encuentra a merced de todo tipo de mafias la política la sindical la magisterial la organizada los anarcos y ahora dice los ayotzipadres de los desaparecidos de Iguala y dice que todo esto está fundado en el odio que sembró durante tantos años Andrés Manuel López Obrador odio dijo que ha estado carcomiendo y denostando el prestigio de todas las instituciones mexicanas por ahí van los correos es el gran tema creo que no conozco la invención de una información más delirante si no es que demencial que la dichosa búsqueda de los muchachos que en realidad puede inferirse sin riesgo de creo de estar equivocado que fueron asesinados aquella noche por una banda criminal de narcotraficantes que tenían a su servicio a corporaciones municipales de Iguala y de Cocula y que jefaturaba el alcalde y su mujer que están ahora siendo sometidos a proceso eso es todo por hoy muchas gracias y buenas noches gracias